Aunque pongan mil barreras, nunca podrán detenernos Nosotros los mexicanos, no conocemos el miedo Y aunque construyan mil muros, cruzaremos por el viento Ya sea por aire o por tierra, y si es posible volando Cruzaremos las fronteras, y no podrán ahuyentarnos Nosotros los mexicanos, ya nos curamos de espanto Nos han puesto mil barreras, para impedirnos el paso Reforzaron vigilancia, en las garitas y el campo Con gente bien preparada, dicen que van a agarrarnos Nosotros los mexicanos, por herencia somos tercos Y si uno se echa, mañana estamos de regreso Aunque pongan mil barreras, nunca podrán detenernos Nosotros los mexicanos, por herencia somos tercos Y si nos echan diez veces, al otro día volveremos Aunque pongan mil barreras, para prohibirnos el paso Nunca podrán detenernos, nos seguiremos cruzando Ya sea por aire o por tierra, pero vamos a lograrlo No, 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 no No, 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 no